Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 4 de septiembre He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, de habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago, capítulo 5, versículo 11 Si Santiago hubiera dicho que el Señor tiene bastante compasión, lo habríamos aceptado. Como el Señor es compasivo, su compasión tiene que ser infinita. Santiago, con su pasión, usa la palabra muy y dice que Dios es muy compasivo. Pedro explica por qué no son destruidos los malvados. Él dice que Dios no se tarda en cumplir sus promesas como creen algunos, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Estos pocos versículos nos dicen que Dios es misericordioso. La misericordia es un atributo divino, lo cual significa que la misericordia es lo que Dios es. La misericordia no es algo que Dios tiene. Si fuese algo que Dios tuviera, entonces podría perderla, tener menos o no tenerla más. Pero es una faceta del ser unitario de Dios, es como un diamante con muchas facetas que relucen. Es un único diamante, pero con miles de facetas que reflejan los rayos del sol en miles de direcciones. Por eso Dios es uno y todo uno, y una de las facetas del carácter de Dios es su misericordia. Oh, entremos en este océano tan vasto, desbordante de aguas de salvación, e internémonos en las misericordias de Dios, hasta conocer la profundidad de su plenitud. A.B. Simpson Oremos, nuestro Padre Celestial, me sobrecoge tu infinita compasión conmigo. Mi pecado y mi maldad no pueden contra tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.